De Cúñiser, el castigador de los cuñados. La avena ha servido toda la vida para engordar cochino, para engordar cerdo. Todo el que cría cerdo sabe que el cerdo le tiene que dar avena para que engorde. ¿De dónde hemos sacado que ahora hay que comer avena para estar saludable? Cuando eso no tiene nada, nada más que antinutrientes y restos de pesticidas, como ya han demostrado todos los estudios. Bienvenidos a vuestro canal favorito, De Cúñiser, el castigador de los cuñados. Y aquí tenemos al doctor Nutri Guillermo, cubriéndose de gloria, como siempre. Está diciendo que la avena solo vale para engordar cerdos, que según la literatura científica no es saludable y está petada de antinutrientes y de pesticidas. Bueno, vamos a ver lo que dice la literatura científica real y de calidad. Solo he cogido meta-análisis y revisiones sistemáticas. Vamos a empezar con el primero, aquí lo tenéis. Habla sobre la diabetes mellitus de tipo 2. En pacientes que tienen diabetes mellitus de tipo 2, el consumo de avena mejora el control de las glucemias y mejora el perfil lipídico, ¿vale? Ahí es nada. Otro estudio. Habla que el consumo de avena reduce el riesgo de padecer diabetes mellitus de tipo 2 y de mortalidad por cualquier causa, ¿vale? Ahí es nada. Otro más. Este nos habla sobre que el consumo de avena reduce el colesterol total y las LDL, lipoproteínas de baja densidad, ¿vale? Otro estudio. Sobre los marcadores inflamatorios. El consumo de avena en personas con patologías como por ejemplo las glipemias reduce la concentración de PCR, proteína C-reactiva, y de interleucina o interleucina 6, que son proteínas inflamatorias, ¿vale? Bueno. Otro más. Aquí habla sobre la mejora cognitiva. El consumo de avena mejora la salud cognitiva o la función cognitiva en personas sanas, ¿vale? Y como estos hay, muchísimos más estudios. Es una auténtica vergüenza que solo enseñen en programas de televisión, de radio y en podcast de este estilo a charlatanes. Es una auténtica vergüenza. A ver si empezáis a llevar a profesionales.